¡Ajá! ¡Señores y señoritas! ¡Se dejaron venir los caballos! ¡Hola, hola a todos y a todas! Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos para las personas que no me conocen y bienvenidas. Ya me siento un poco rara pero a gusto de regresar con ustedes ya tenía como tres o cuatro semanas que no me ponía frente a esta cámara aquí para grabar. He estado haciendo vlogs. Para las que no saben, tenemos un canal de vlogs y de hecho el día de hoy estoy haciendo vlogs. Así que por si gustan seguirnos. En la descripción les dejaré el enlace o me pueden buscar como Lupita Ríos Vlog. Estar hablando del parto vamos a estar tocando a lo mejor temas que son incómodos para algunas personas si no les gusta este tema o si no quieren escuchar pueden salirse de este vídeo tengo una lista enorme de vídeos que tal vez te pueda agradar alguno de esos así que para las que estén interesadas en este tema vamos a comenzar. Estaba alejada de ustedes por este canal pero decidí comenzar y regresar al canal con este vídeo. Les voy a estar contando, platicando lo que no vieron en el blog o como mi experiencia lo que estaba yo pensando, lo que estaba sintiendo como ustedes ya sabrán me pasé de mis 40 semanas se supone que el lunes cumplía 40 semanas y me pasé el lunes martes, miércoles, jueves y el viernes casi llegué a las 41 semanas durante todo el embarazo el día que fui a dar a luz más o menos pesaba 153 todo comenzó el viernes en la madrugada como a las 5 de la mañana comencé a sentir tipo cólicos menstruales pero ya tenía yo como 2 semanas sintiendo eso entonces no era algo raro o estuve sintiendo muchas contracciones de las Braxton Hicks desde la 34 semana me parece pero no eran comparadas en nada lejos a las contracciones reales pero como quiera mi cuerpo se estaba preparando desde entonces estaba acostada, dormida nada más sentía como un poquito y me volvía a dormir y me despertaba y así pero no era nada exagerado o sea era lo más leve pero lo podía sentir se dieron las 6 y comencé a sentirlos como cuando dices ya me va a bajar mi regla así como decía yo ya me va a bajar no se crea y yo dije a lo mejor ya ya va a ser el día pero me emocioné pero no me quise emocionar mucho porque de hecho ya tenía yo como 2 semanas emocionada pensando que ya en cualquier rato iba a dar a luz si no hace nada entonces como que me calmé mis nervios y dije no y a lo mejor simplemente es como las contracciones los cólicos que he estado sintiendo durante estas semanas dieron como las 6.20 más o menos de la mañana mejor me levanté dije voy a caminar de todos modos ese día tenía muchas cosas que hacer que yo quería les había grabado algunos videos de manualidades entonces quería editar y publicar lo más pronto que pudiera porque sabía que después ya no iba a tener yo el tiempo suficiente porque quería dedicarle tiempo a mi bebé y no sabía cómo iban a pasar las cosas entonces yo quería sacar mi trabajo rápido me levanté temprano dije me arreglo me baño y grabo lo que tengo que hacer pero estaba en mi esa espinita de las contracciones entonces agarré mi tableta y yo ya les había contado que tenía una aplicación donde estuve registrando mi embarazo desde que supe cada semana y te iba contando tips y cómo se vería tu bebé y todo eso en esta aplicación que si no saben se llama baby bump que fue la misma que utilicé en mi primer embarazo entonces esta aplicación tiene un contador de contracciones entonces cada vez que comienza una contracción nada más le pones comenzar y lo que hace te va contando qué tan seguidas tienes las contracciones y qué tan largas o qué tanto te duran las contracciones entonces eso estuve haciendo yo la doctora me dijo que cada que tuviera las contracciones cada 5 minutos por una hora creo que me dijo que me fuera al hospital bueno pues les cuento que yo para las 7 ya tenía las contracciones cada 4 minutos de más de una hora las estuve teniendo y yo decía esto yo lo podía soportar o sea traté de calmar mi cuerpo estaba yo sola todos estaban dormidos y como que yo sola me doy valor entonces estaba yo solita y todavía me levanté estaba contestando algunos correos que tenía que contestar a ese momento las contracciones duraban como 30 segundos 35 segundos y la doctora me dijo que fueran durante por un minuto más o menos que entonces me fuera al hospital yo estaba tranquila pero emocionada como ya ya se llevó el día verdad ya dije no como que a lo mejor sí entonces me metí a bañar y para ese entonces las tenía como cada 4 minutos cada 3 minutos dependiendo había veces que eran cada 4 otras veces cada 3 pero ya duraban como 45 segundos de todos modos si dolían pero hagan de cuenta que yo nunca había sentido esas contracciones en mi vida tuve un parto previamente abajo les dejo el enlace por si quieren escuchar ese tema pero mi parto fue inducido entonces yo no alcancé a tener esas contracciones tuve otro tipo de dolores pero no eran esos los que yo estaba sintiendo esta vez fueron dolores en otros lugares y diferentes la otra vez yo estaba como no sé más nerviosa esta vez traté de concentrarme me metí a bañar y me puse así como el agua calientita en mi espalda y decía yo esto si lo puedo soportar y déjenles explico más o menos el dolor como se sentía de las contracciones era como que empezaba un coliquito desde abajo como tu huesito púbico desde ahí empezaba el dolor y se iba subiendo se iba subiendo como que te iba apretando así como que te iba apretando la pancita y al momento que llegaba a la parte del ombligo como a la mitad de tu panza ahí era donde era lo más fuerte donde dolía donde ahí si tenía que respiraba en cada contracción verdad pero como que cuando empezaba la contracción agarraba aire y cuando llegaba ahí era cuando la sacaba sacaba el aire cuando llegaba a lo más doloroso de la contracción lo sacaba y ya luego subía la contracción como aquí al pecho y ya como que era menos doloroso y ya después volvía a bajar pero se quitaba y ya no era tan doloroso eso lo que sí me dolía era cuando como que sentía que me iba apachurrando así y cuando llegaba como a la mitad de mi cuerpo y ahí sí dolía era como a la altura de la cadera como donde tenemos los huesitos atrás en la cadera ahí era donde más me dolía y como que al principio solamente como que me masajeaba un poquito así si eran fuertes pero no tanto verdad entonces me puse un ratito ahí en el chorro del agua bien calientito y yo pensando meditando a qué hora voy a dar a luz estaba yo pensando miles de cosas de que dije son como las 8 de la mañana entonces me voy a aliviar como hasta las 8 de la noche yo decía no como en mi primer parto fue larguísimo entonces dije más o menos así me va a pasar otra vez ya después que estuve a piense y piense en lo que sería todo este proceso me salí de bañar me cambié y me quedé encerrada en el baño y me comencé a hacer mi maquillaje y estaba yo todavía concentrada las contracciones seguían cada 3 cada 4 minutos cada como 40 segundos más o menos 44 45 a veces llegaban a 50 segundos otras veces se pasaba un poquito y así estuve me estaba haciendo mi maquillaje parada sentada no porque era más incómodo parada y estaba escuchando música y en ese momento elegí como las canciones que más me gustan y de hecho hasta estaba cantando como estaba bien concentrada en las canciones y ya cuando eran cerca de las 9 ya estaban las contracciones cada 3 minutos eran regulares ya todas duraban casi pasadito de 50 segundos 55 52 así dependiendo y ya eran más dolorosas este trataba yo de concentrarme en la música que estaba yo escuchando en el vídeo había algunas que eran demasiado dolorosas que mejor cerraba mis ojos y trataba de respirar bien calmadita y pasaba la contracción y bien siento que todo lo podemos controlar con nuestra cabecita como traté de controlar lo más que pude me relajó muchísimo como no se imaginan me alacié mi cabello me relajó muchísimo muchísimo estar ahí en el baño encerrada en lo calientito yo sola ya después salí y le dije a Daniel que creo que ya es hora ya levántate yo ya lista con mi pelo y todo cambiada y él se me queda viendo como ¿desde a qué hora estás levantada? digo desde las 6 y me dice ¿qué? ¿qué horas son? y eran como las 9 y algo y... y él así como ¿de verdad? y yo sí y ya se levantó bien emocionado él que ya ahora sí ya van a ser el bebé toda nuestra familia yo, Daniel todos incluidos estábamos esperando que yo diera luz a lo mejor días antes de la fecha que me había dado mi doctora y se levantó se metió a bañar y le dije ya ahora sí apúrate porque... ya me están doliendo mucho eh... se metió a bañar yo levanté a la niña la cambié ya para entonces ya les había hablado a mis papás que ellos estaban en otro cuarto les toqué la puerta y les dije que ya se alistarán porque ya no sé si vamos a ir al hospital y así como ¿ya? mmm... ya que estábamos listos ya estábamos en la sala y eso lo pueden ver en el vlog ya desde aquí fue donde comencé a hacer vlog todo lo que les conté no había grabado nada como... estaba yo en mi cabecita ¿verdad? mi papá me miraba que yo andaba caminando y me decía ¿pero si te duele de verdad? porque a lo mejor me miraba que sabía como controlar las contracciones no sé yo sentí que me porté bien eh... estoy orgullosa de mí por esa parte porque yo pensé yo soy una chillona para los dolores eh... entonces yo no creí que mi cuerpo o que yo jamás pudiera ser capaz de dar a luz a un bebé de aguantar las contracciones y todo esto ¿verdad? eh... como me pasó una vez tuve a mi niña pero con ella agarré la epidural y fue inducida entonces fue completamente diferente la historia regresando eh... yo no me quería ir de la casa yo todavía quería seguir con... aguantándome las contracciones ya cuando llegas a los hospitales es deprimente ya nada más estás viendo como te pones no te puedes concentrar no sé te sientes más feo eh... y el hospital no está tan lejos entonces llegamos y yo todavía no me quería meter al hospital ya para... ahorita si... creo que cuando llegamos al hospital fue cuando me dio una contracción lo más fuerte que me había dado como que zas di un brinco de nivel doloroso y me acuerdo que me fui caminando así al parqueadero porque mi mamá me decía que ya me metiera y yo para... a estas horas no quería que nadie me hablara saben como... quería yo sola mi mundo como estar encerrada era lo que... como... sentía que puedes soportar más controlar más eh... entonces me fui caminando yo solita hacia el parqueadero y se quedó mi mamá mi papá y Daniel así... viéndome ya ellos para meterse y les dije espérenme poquito y me fui y me di una contracción tan fuerte que... pensé... como que me quise acobardar en ese rato como... yo tenía un miedo enorme siempre era lo que desde antes de tener a mi primer bebé era lo que más me daba miedo a mí de toda la vida dar a luz ¿por qué? porque antes yo sufría de cólicos menstruales demasiado dolorosos entonces yo le decía a mi esposo si un cólico es así ¿cómo me va a pasar cuando vaya a dar a luz? ¿saben? como yo sola me asustaba pero... estaba yo pensando ya... ahora sí ya por fin voy a conocer a mi bebé y... yo sola me agarré valor me di valor y nos fuimos llegamos al hospital y yo dije bueno pues no se puede meter toda la gente adentro y este hospital es nuevo, es diferente entonces les dije a mis papás que se quedaran ellos en la sala de espera con la niña en lo que Daniel y yo llenábamos papeleo y nos entregaban el cuarto ya luego que Daniel se metiera conmigo y me dejara en el cuarto ya saliera por mi mamá porque mi plan era que mi mamá y mi esposo estuvieran conmigo en el parto aquí donde yo vivo y yo creo que la mayoría de los estados permiten que estén dos personas contigo a la hora de dar a luz cuando di a luz de mi niña si estuvo mi mamá y mi esposo conmigo y ahora quería que fuera la misma situación yo hasta le decía a mi mamá que ella tenía que estar conmigo que si no yo nunca me iba a poder aliviar de otro bebé y nos metimos se quedaron ellos allá con la niña este y Daniel estaba llenando papeleos que aseguranza que nombre que dirección todo ellos ya tienen todo eso ahí archivado aparte pero no sé por qué razón te lo hacen llenar otra vez Daniel estaba haciendo eso como yo estaba temblando y podía hacerlo pero Daniel dijo si quieres yo lo lleno y le dije ok y ya para ahorita y ahora si las contracciones eran dolorosas dolorosas pero lo estuve manejando bien me fui a caminar hacia el pasillo y yo nada más como que cada vez que llegaba un dolor hasta como que subía mis hombros cerraba mis ojos respiraba y se pasaba y la doctora estaba ahí este y se creo que ella tenía que salir por X razón no sé que el chiste era de que yo dije entonces me va a tocar otro doctor ya para ahorita llegamos al hospital como a las 10 10 10 15 más o menos no recuerdo bien pero sí pasadito de las 10 en lo que llenamos papeleo y todo eso creo que nos entregaron el cuarto como a las 11 o casi iban a ser las 11 sí más o menos como cerca de las 11 duramos como media hora ahí llenando papeleo y todo eso y ya que nos entregaron el cuarto nos metimos dijo la enfermera que me dio una esponjita que me lavara ahí bien pero yo ya me había lavado de todos modos me lavé que me lavara y me pusiera la bata y ya esto lo pueden ver en el blog no que me lavé no pero esta en estos momentos que grabamos ahí que llegamos al cuarto y todo eso me puse la bata tuve que grabarles esta parte porque si ven el canal de blogs vieron que los clips no sirvieron así que por poquito y se pierden la parte más importante una parte importante del video así que voy a seguir contándoles donde me quedé me quedé creo que llegamos al cuarto y me cambié me puse la bata entonces ya de ahí como que me dio un dolor más fuerte y ya fue cuando me quise como recostar ya en la cama estar cómoda en la camilla ahí del hospital y recuerdo que me dio una contracción bien bien fuerte que ya fue cuando le dije a Daniel ya ahora sí no voy a aguantar cuando me dio esa contracción bien bien fuerte fue cuando le dije a Daniel que fuera a hablarle a la enfermera para que viniera a revisarme y si ya estaba yo si me faltaba mucho yo iba a querer que me pusieran la epidural porque dije no voy a aguantar en ese momento eso pensaba y yo fue cuando le dije que saliera a hablarles yo no pensé en ese botoncito que está ahí para machurarle ni siquiera me pasó por la mente entonces él salió del cuarto y yo me senté en la cama de este lado así y no me pude acomodar así y no pude hallar a los dolores tan fuertes que con trabajos me quedé sentada y lo único que hice fue recostarme y al momento que estaba yo subiendo mis piernas en ese momento sentí como que tronó un globo nunca me había pasado eso con Dailin sí me reventaron la fuente pero no fue igual esta vez fue sola y yo no sé por qué pero me da un miedo cuando pasa eso que yo grité nada más así como ah como cuando te asustan grité así en eso escuché que se metió Daniel corriendo escuché sus botas y yo nada más volteé así y me dijo ¿qué pasó? y le dije creo que se me reventó la fuente y en eso escuché que se metieron las enfermeras también corriendo asustadas y llegó una y nada yo estaba como bien nerviosa a esas horas fue como el momento que me asusté más hasta ahorita a la enfermera no le dio chance ni de revisarme ni nada simplemente me levantó así la bata poquito y me dijo el bebé se hizo popó y salió corriendo yo cuando vi yo cuando ella le hizo así y la bata estaba manchada como en un color entre amarillo cafecito verdecito así raro este y yo me asusté pero yo no le quise decir nada a Daniela esas horas porque ya obviamente ya cuando estás a esa hora de que ya vas a dar al uso en cualquier momento y todavía ponernos más cosas ideas en la cabeza de que puede pasar esto puede pasar aquello no pensamos a esa hora no lo dije yo pero sí pasó por mi cabeza y sí me puse más nerviosa me asusté en ese momento eh comenzaron a traer todo o creo que fue salió la enfermera a hablarles a las demás y vinieron como tres enfermeras más entonces eran cuatro enfermeras para entonces eh y comenzaron a traer todo su equipo que necesitaban eh cuando entraron otra vez las enfermeras me revisaron le dije que me revisara para ver que tan dilatada estaba y me dijo que ya estaba siete o ocho más o menos y yo ya quería pujar esas horas yo le decía pero ya quiero pujar y ella decía no espérate y me decía tenemos que prender los monitores y todo más o menos recordando me dijo que el cuello de la matriz estaba arriba todavía que era una telita que tenía que quitarse para que yo pudiera pujar no recuerdo bien eh que si pujaba y se reventaba esa telita ahí no me podían coser o sea era como más adentro entonces yo me estoy aguantando me aguanté una contracción bien bien dura eh yo ya quería pujar yo ya sentía que explotaba pero me estaba aguantando y estaba yo concentrada tranquila simplemente movía mi cabeza y yo entre mí decía no pero estaba tranquila eh Daniel me decía que me calmara volteaba y él estaba súper nervioso me decían las enfermeras que me esperara que que no pujara por eso porque tenía que darle eh unos minutos a mi cuerpo y de verdad que eran las contracciones bien bien fuertes que llegaba una y no sé cómo la soporté pero sí se puede este llegó un momento donde solamente me quedé yo así como oída como ya que se iba la contracción como me daba una chancita de respirar y simplemente me quedaba así como Dios mío pensando todavía falta lo mero bueno decía yo en mi cabeza eh como emocionada pero nerviosa a la vez y otra contracción que me tenía que aguantar bien fuerte que no podía pujar porque yo quería pujar esas horas y no podía me tenía que aguantar como calmar mi cuerpo este de verdad que en esos momentos hasta me puse y recé una oración me encomendé a Diosito en ese momento desde el que empecé verdad pero como que en ese momento ya fue cuando la vi negra como dicen y ya a esas horas y dije tengo que pedirle a Dios porque me tiene que dar fuerza que me dé fuerza para salir de esto y cerré mis ojos me concentré recé mi oración rapidito en mi mente pero ellas todavía estaban a esas horas mientras yo estaba como aguantándome eso las enfermeras estaban eh prendiendo sus monitores me apenas me iban a poner el suero me picaban aquí no me encontraban la vena me la tuvieron que poner de este lado eh ellas andaban atareadas que levántate para poner el hule abajo de ti eh que sacando para que puedas abrir tus piernas ahí unos fierros no sé cómo se llaman esos eh acomodando hules abajo dice mi esposo que hasta ponen un colchón en la parte de abajo un colchón y luego un montón de hules todo ahí alrededor la doctora ya estaba lista porque ella venía de una cirugía me parece o iba a hacer una cirugía creo iba a hacer una cesárea y yo me la adelanté este entonces ellas acomodándose ya porque ya ya se ocupaba entonces apenita así les dio tiempo y me dice la doctora que ya que ya podía apujar y yo como sentí que me regresó el alma como que tenía yo muchísima fuerza y ya fue cuando comencé a apujar ya yo bien emocionada yo decía ya como no lo podía creer no lo podía creer era algo tan increíble porque de mi primer bebé batallé mucho y ahorita era como que ya yo tenía esa necesidad de apujar y ya me dieron permiso hagan de cuenta y le eché todas todas las ganas y aquí es donde pueden seguir viendo la otra parte del video que si se guardo tenía miedo esas horas porque en realidad uno no sabe que va a pasar estás en las manos de dios era mi miedo pensaba en mi niña no sé a mi me da miedo eso yo creo que a la mayoría de ustedes o no sé no creo que sea la única que le da miedo esto porque han pasado muchas cosas feas y sí estaba nerviosa pero contenta a la vez porque sabía que ya y no lo podía creer que tan rápido no lo podía creer llegar ahí estaban las enfermeras creo que había cinco cuatro enfermeras yo creo que apenas una hora que habíamos llegado al hospital y tomando en cuenta que llenamos papeleo y ellas acomodaron todo entonces fue como una hora ya cuando la doctora me dio luz verde para empujar ay dios mío sentí que ya creo que como tuve que empujar como unas tres veces y salió la cabeza no la cabeza pero estaba ahí la cabeza en la puerta como dicen no sé si han escuchado que como le llaman aquí les voy a poner en inglés no estoy segura como es cuando la cabeza está ahí y que está abierto a todo lo que da arde horrible ese alrededor te arde y creo que puje otra vez y no salía y yo no se me hacía como otra vez y yo hasta le dije ¿cuántas veces tengo que empujar más? como que me dijeran la verdad y la enfermera me dijo como dos veces más y ya y me acuerdo que me contaban hasta diez para que yo empujara uno, dos, tres no hombre yo me pasaba hasta el dieciocho diecinueve haciendo fuerza para que naciera el bebé y me decían respira, respira, respira y hasta Daniel me decía ya, ya, respira porque como que decía él que me ponía yo bien roja bien roja, bien roja bien roja porque decías tienes que hacer muchísima fuerza y recuerdo Daniel me dijo que te agarras tus piernas así verdad con las manos para que sea más fácil y dice Daniel que yo me agarraba y que se me encajaban los dedos en mis piernas como de tan como de tan fuerte que estaba yo aplastando mis pies así como haciéndome las piernas para atrás y él me levantaba de la cabeza como ustedes saben cómo funciona esto verdad y creo que en uno salió dije en uno porque yo no aguantaba ese dolor y como que tienes tú las fuerzas yo tenía como muchísimas fuerzas de empujar a esa hora y salió el bebé y recuerdo que se siente bien horrible cuando sale todo como que salen las tripas no sé y recuerdo que lo estaban agarrando así y lo vi todo moradito y todavía estaba el cordón pegado y me acuerdo que me lo pusieron aquí en el pecho y no sé es un momento bien 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 hermoso conocer a tu bebé por primera vez verlo eh no sé Lou Lou me vio con sus ojotes y yo estaba tan feliz muchachas que no ya a esa hora ni me acordaba de lo que había pasado de los dolores y todo eso ya no sé ya no sentía yo nada eh lo único que sentía era que el cordón umbilical estaba pegado todavía a mí y me acuerdo que ya lo lo quitaron sí creo me lo pusieron unos un ratito aquí y ya luego lo quitaron ya Daniel cortó el cordón umbilical eh lo amarraron su ombliguito y me lo pusieron aquí ya ves te quitan así piel con piel y los bebés se calman tanto como que sienten que eres tú obviamente dicen que sienten pero como que te lo afirmas tú sola me sacaron la placenta y todo eso me tuvo que coser la la doctora y creo que todavía yo tenía el bebé en mis brazos a esas horas que ella me estaba cosiendo me tuve una fisiotomía no sé qué tan grande no le pregunté ni siquiera conté que me dijera cuántas puntadas ni nada de eso sí eh las enfermeras se portaron bien bien lindas conmigo la doctora eh Daniel ya ni siquiera hubo tiempo de ir a hablarle a mi mamá que viniera para que estuviera con nosotros y ella a esas horas ni en cuenta yo creo que ni aquí le pasaba a mi mamá y a mi papá que yo estaba dando a luz a esas horas como ellos acá bien tranquilos y no se no no se dieron cuenta eh de verdad que no me dio chance de que me pusieran nada ni la inyección ni epidural nada todo y estoy bien orgullosa muchachas yo no pensé de verdad que fuera yo capaz de de dar a luz sin eso como yo sí quería yo cuando pensaba que como iba a ser mi parto yo pensaba que no quería nada quería ver hasta donde aguantaba mi cuerpo quería yo eh convencerme a mi misma que si podría como era algo que me sentía tan cobarde que quería demostrármelo a mi misma no para nadie más para mi para yo saber que si puedo y que todas las mujeres podemos nuestro cuerpo está preparado para eso mi mamá tuvo muchísimos hijos sin nada de anestesias ni nada todos así y yo decía mi mamá pudo que no pueda yo todas muchas pueden yo quería tratar así como natural y bendito sea Dios fue todo natural todo salió muy bien mi bebé pesó 8 libras con 4 onzas y midió 20 pulgadas con 5 entonces eh fue un bebé mmm no chiquito pero no grande porque he escuchado que hay bebés de 9 10 libras que la verdad pesan mil rondotes yo pensé que iba a estar más chiquito yo creo que ni la doctora pensó que iba a pesar eso porque hasta a esas horas cuando lo pesaron eh hasta ella me dijo que que no pensaba que iba a estar de ese tamaño él pensábamos que iba a ser más pequeño ya que mi panza pues no estaba muy grande que digamos y pues sí muchachas así fue el día de mi parto si les pudiera dar un consejo es de creo que una decisión muy personal cada mujer sabe sabe lo que necesita y yo si les pudiera recomendar algo es de que traten de relajar su cuerpo lo más que puedan aceptar el dolor y fue los consejos que me dio la doctora también y muchas otras mujeres con las que platiqué que tuvieron partos naturales sin anestesias y quedé conforme lo volvería a hacer sí pienso tener más bebés a lo mejor también no sé a lo mejor uno más o dos no sé pero de que queremos más bebés sí cuando no sabemos los tendría otra vez natural sí trataría de hacerlo lo mismo que me pasó esta vez aunque esta vez fue me siento tan bendecida porque siento que fue un parto tan rápido que yo para ser sincera siento que los dolores dolores me comenzaron como a las nueve y como ya así fuerte sabe como nueve y media sí como nueve y media ya eran poquito fuertes y para las once cuarenta y cuatro de la mañana ya había nacido mi bebé nació a las once cuarenta y cuatro de la mañana entonces siento que fueron poquitas horas de labor de parto me siento tan 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 bendecida de eso y para a la hora de pujar el bebé que le llaman puchar el bebé no tardamos tanto creo que fueron no sé como seis pujones y salió el bebé y no sé siento que tiene tiene mucho que ver en uno a veces pero también los bebés qué tanto estén ellos cooperando se me hizo una experiencia tan bonita como cuando me lo contaban otras mujeres me lo imaginaba yo diferente como de terror como como traumatizante como de miedo yo tenía muchísimo miedo y de verdad que es algo tan bonito que no tenemos que tener miedo sí miedo a que pase se complican las cosas o x cosa verdad pero pero es una experiencia demasiado bonita que que es de admirar no de tener miedo es de admirar a la mujer admirar el cuerpo las maravillas que hace los bebés también ayudan mucho y los bebés también sufren entonces es lo que tenemos que tener en cuenta que yo lo que no quería era de que él estuviera sufriendo ya ahí adentro y como el hecho de que él se había hecho popó dentro de la bolsa me daba miedo todo se dio para que fuera más rápido también me ayudaron ellas muchísimo en la forma de que fueron rápidas no me dejaron ahí esperando muchísimo rato me dio muchísimo miedo que el bebé se hubiera hecho popó yo pensé que le iba a pasar algo ellos pueden comer eso y es les causa daños entonces era lo que me yo quise llorar esas horas de como les digo miedo de que a mi bebé le pudiera haber pasado algo eh más yo no dije nada yo no le dije nada a Daniel para no alarmarlo ni para estar yo pensando en otras cosas como saben como traté de concentrarme y de calmarme lo más que pude ya después nosotros aquí en la casa platicando le conté a él le digo a esas horas que dijo la enfermera que el bebé se había hecho popó le dije yo quería llorar de miedo como le va a pasar algo a mi bebé me preocupé y dice él que él le pasó igual también se preocupó se asustó pero tampoco me dijo nada para no alarmarme más a mí para ustedes saben entonces tratamos de calmarnos los dos fue una experiencia muy bonita si puede si tienes miedo a estos dolores si se puede es doloroso pero puedes tu cuerpo lo puede muchas gracias creo que ya hablé demasiado no sé si tienen algunas preguntas déjenlas en los comentarios y voy a pasar a contestar algunas voy a estar haciendo otro vídeo donde les hable del posparto peso cuanto subí cuanto bajé dos pajas todo eso así que estén al pendiente será uno de los próximos vídeos que estaré subiendo muchísimas muchísimas gracias por verlos dios me las bendiga abajo les dejaré enlaces y estaré pasando a contestar algunas preguntitas que tengan muchas muchas gracias espero no les haya ocurrido mi historia y si les gustó no olviden regalarme un like y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego porque sé que me van a preguntar aquí está mi bebé se llama Danielito chiquito papá bebé 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 Danielito ha